de los puentes peatonales En un recorrido por la ciudad 90 minutos pudo identificar los inseguros, los que faltan, los que sobran y los que están en mal estado En el sur de la ciudad hay por lo menos tres puntos donde a diario los peatones arriesgan su vida porque no existe una plataforma por donde cruzar La calle 25 con carrera 109 a la altura de Bochalema, en la calle 25 con carrera 98 en Valle de Lili y en la carrera 25 con carrera 70 en El Limonar Uno constantemente arriesga porque el pasar de allá para acá hay dos vías o tres y cualquiera de las que nos puede atropellar En contraste existen sitios de la ciudad donde los puentes peatonales parecieran estar de más Uno ubicado sobre la calle 25 con carrera 86 y otro en el sector La Luna a la altura de la diagonal 23 El primero de ellos está ubicado justo debajo de una intersección vial por lo que hay cebras para cruzar En el segundo punto, aunque parezca ilógico, hay dos puentes peatonales a menos de 50 metros de distancia El puente sinceramente sí, obviamente es muy necesario, pero también por facilidad, por afán, por lo que sea, uno utiliza los semáforos Cerca de 22 puentes peatonales de la ciudad necesitan reparaciones, entre ellos los cuatro ubicados sobre la calle 25 con carrera 15 Donde varias de las escaleras se han caído No hacen nada por arreglarlo, es un peligro latente Pese a que en la ciudad hacen falta puentes peatonales donde sí hay, los caleños siguen haciéndole el quite a la muerte Otro de los temas que preocupa a los ciudadanos es que por la soledad de varios de ellos se convierten en focos de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas La verdad es que por aquí de noche han robado ya a varias personas Sin embargo, muchos de los caleños prefieren perder sus pertenencias que seguir arriesgando su vida ¡Suscríbete al canal!